a principios de agosto. Así que bueno, para comenzar la conferencia, la idea es que yo nega, como les decía recién, nombre, apellido y el medio, y vamos respondiendo las preguntas, sean para Mario o para Marcelo. Así que bueno, arrancamos con la primera, que obviamente varias preguntas se fueron repitiendo, pero bueno, la primera tiene que ver, Mario, con Pregunta Verónica Rearte de Rompiendo Indas, ¿cómo fueron trabajando con el plantel teniendo en cuenta obviamente este último mes y medio las limitaciones? Y a raíz de eso, ¿cómo se hace para mantener la motivación un poco del grupo? Bueno, buenas tardes a todos. Primero decirles que supongo que hablo por el Tano también, estamos muy contentos de estar hablando con ustedes hoy, ya con cosas un poquito más concretas. Se hizo esperar, hace mucho tiempo que estamos esperando tener este tipo de noticias y poder charlarlas con ustedes. Fue una época muy desafiante, ¿no? Desde que empezó la pandemia con bastante incertidumbre, con situaciones que se fueron dando dentro de la Unión y a nivel mundial. Y después, en este último mes y medio, se dieron cosas que, bueno, que podían llegar a pasar, que era el tema de algunos casos positivos, afuera de la burbuja, después cuando quisimos hacer la burbuja también, entre los cuales estuve yo también, haciéndose las cosas muy bien, pero bueno, expuestos a este virus. Y yendo puntualmente al tema de la motivación, la verdad que los chicos están sobre motivados hoy, están felices. Estos días nosotros los entrarones no pudimos estar yendo porque, bueno, estábamos positivos. Pero el Tano, si quieren les cuenta, él me iba contando todos los días, él, Martín Mackey, nos iban contando nada, la predisposición de los chicos. La verdad que están felices desde que se haya confirmado el Rugby Championship, que más allá de que se decía que se iba a hacer, hasta que no se confirmó, siempre estaba esa incertidumbre. Así que eso los tenían un poquito intranquilos, pero desde la noticia de que se iba a hacer, la verdad que es otra la cara que traen los chicos a entrenamiento, otra las ganas con las que entrenan. Así que me parece que desde el lado de la motivación en estas últimas semanas, y más allá de los problemitas que tuvimos, la verdad que no fue un problema. Así que muy contentos con eso, con los chicos. Y al margen de eso, ya relacionado, que preguntaba José Santinelli de Vida Rugby, ¿cómo planificaron los entrenamientos con esta modalidad y protocolos por ahí? Mira, la verdad que tuvimos mucho tiempo para planificar, y más allá de que Martín Mackey se confirmó más cerca del comienzo de los entrenamientos, nosotros veníamos trabajando con él hace rato en la planificación. Lo que tiene esta pandemia es que te exige replanificar y pegar timonazos sobre la marcha, ¿no? Y es lo que nos fue pasando. Cuando hicimos el primer hisopado y cayeron los primeros positivos, tuvimos que modificar la planificación en función de los grupos y los protocolos. Después, obviamente, la parte médica nos ayudó muchísimo, Conrado, Marcelo Sacco, a armar los protocolos, a respetar el distanciamiento, el tema de la limpieza de los elementos que íbamos usando. Y después, obviamente, en Casa Pumas tenemos todo como para hacerlo, hay un montón de espacio y un montón de herramientas para hacer las cosas bien. Así que sí, todo un desafío el tema de la planificación y cómo lo tuvimos que ir ajustando en las diferentes etapas. Es más, cuando nosotros íbamos a entrar a la burbuja se dieron seis casos positivos, entonces hubo que reestructurar los grupos. Así que había estrechos positivos, positivos en recuperación, estrechos negativos. Hasta la logística de las casas fue bastante desafiante para mantenerlos separados. Así que, muy enriquecedor. Bien, y justo, Mario, con esos temas, y después ya vamos a pasar con una pregunta para el Tano, que Germán Rosales, del Tiempo de San Juan, ya que al haber varios chicos juveniles, te quería preguntar cómo se acoplaron al grupo que provienen probablemente del proceso de los Pumitas. Varios de ellos. Mirá, la verdad que nosotros teníamos la suerte de haberlos visto muchísimo entrenando y haber pasado semanas enteras, tanto con los menores de 20 como los menores de 18. La verdad que hemos trabajado mucho con los diferentes staffs, así que los conocíamos bastante a los chicos personalmente. Así que desde ese lado no fue difícil para nosotros en lo particular. Y después llegó una camada de 2001-2002, 2000-2001-2002, que se conocen un montón. Así que la verdad que andaban juntos y ese grupo formaba el grupo que estaba viviendo en Casa Pumas. Así que desde el primer día se sintieron muy cómodos. La incomodidad vino del lado del entrenamiento, que por ahí no estaban acostumbrados a tanta exigencia. Así que hubo algunos que la llevaron mejor y otros que les costó un poquito más. Pero la verdad que estaban felices de estar ahí. Hasta cuando Rodo los tenía arrastrándose por el piso, lo hacían con una sonrisa. Y nada, uno se pone a pensar en esas primeras convocatorias y estar entrenando con chicos que son sus ídolos. Pero la verdad que muy desenvueltos. No había mucha timidez en los chicos. Así que espectacular. La verdad que uno cuando ve ese tipo de cosas, nada, te pone una sonrisa en la cara todos los días. Una para Marcelo Lofreda. Obviamente con tu llegada, Marcelo, pregunta a Brian Wilcham de Rugby Champagne. ¿Qué diferencias encontraste por ahí en el seleccionado y por ahí también en la UAR de tu llegada, tras tu llegada, luego de varios años de no estar en la UAR? Bueno, primero saludarlos a todos. Aprovechar esta oportunidad para verlos más cara a cara, porque la verdad que fue a través de quien me invitó a este proyecto. Y yo le estoy muy agradecido, sin ninguna duda. Estoy muy agradecido también al consejo, que también me invitaron y me sumaron a este proyecto. Pero es como que me subí un tren bala, como le decía. Un tren bala que no para. Que no tiene estaciones. Y uno intenta hacer una pequeña detención y es imposible. Así que, pero muy entretenido, muy apasionado por lo que estamos viviendo. Veo muchas caras conocidas también. Así que los saludo particularmente a Rex. Lo veo, lo veo a Rafa, lo veo a Alejo. ¿Qué sé yo? Podría nombrar un montón. Pero la verdad es que es un placer volver a estar cerca de fundamentalmente algo que siempre me apasionó. Que es el rugby de los Pumas. Me ha tocado jugar, me ha tocado entrenar. Y ahora también estoy bastante cerca. Muy cerquita. No tan cerquita como a veces Mario me aclara. Pero la verdad que es muy... ¿Qué es esa ironía? Esa es ironía, Tano. No es muy normal en vos, es ironía. Pero bueno, yendo a la pregunta. La verdad que me encontré con una guardia completamente distinta de los tiempos en los cuales yo estuve durante muchas veces y muchas temporadas entrenando. Después yo volví alrededor del 2010, 2011, por poco tiempo y eso ya empezaba a tener una forma distinta, una organización distinta. Y ahora, bueno, claramente hay un nivel de organización muy profesional, con distintas áreas, con distintos equipos, con objetivos muy claros. Donde, bueno, veo que todo está alineado, pero ¿está alineado a un mejor equipo de Pumas? No, no está alineado a un mejor equipo de Pumas. Por supuesto que es parte de esos objetivos, que haya un mejor equipo de Pumas, un mejor equipo de Argentina 15, y podría nombrar el resto de los seleccionados. Un M20 competitivo, como ha ocurrido. Pero fundamentalmente, lo que sí veo y que hay una enorme alineación, y no solamente en la diligencia, sino también en los distintos entrenadores de los distintos seleccionados, que más allá de que queramos tener mejores equipos, queremos formar mejores personas. Y les puedo asegurar que esa visión es una visión que está impregnada en la Unión, en la Unión Argentina de Ratni. Por supuesto, después, si repasamos el resto de los uniones provinciales, no hay ninguna duda que también apuntan hacia eso. Pero formar mejores personas. Las mejores personas también forman mejores jugadores de la Ratni. Que hay que mejorar cosas, que hay que corregir cosas, no hay ninguna duda que así ocurre. Y así ocurrir, y vamos a seguir intentando hacerlo. Pero desde mi humilde lugar, nuevamente, dentro de esta organización, voy a tratar de forjar y tratar de hacer el mayor esfuerzo para que eso siga ocurriendo. Porque el juego, el Ratni, tiene que ver con eso. Tiene que ver con formar mejores personas. Mujeres o varones. Pero formar mejores personas. Gracias, Marcelo. Y ya adentrándonos un poco también en varias de las preguntas que llegaron respecto a la preparación previa. Preguntaba por ahí Sergio Stuart, que se refería a que no haber podido por ahí entrenar normalmente y tener que viajar a Oceanía, estar obligados a hacer cuarentena con equipos que ya están en competencia. O sea, es como ir al matadero. Entonces la dejo ahí entre los dos. Upa, upa, upa. Sergio, ¿dónde está Sergio? ¿Dónde está Sergio? Estaba sin cámara. No sé si nos está escuchando. Ahí está. Ah, pero está en dos cosas diferentes. Sí, bueno, hace mucho que no hablamos. ¿Qué querés que haga? Estás igual, un poquito más canoso, pero igual. Dudo que no te metas en la cancha, pero bueno, eso para otro día. Me muteo. No, no, no. Se mutea después de tirar el... Bueno, respondan, a ver qué pasa. Mario. Primero... Que a San Pablo le iba a ir a ganar, me imagino que a ustedes le van a ir a ganar a los All Blacks. Pero hay un montón de preguntas en una pregunta. Vamos por partes. Entonces, primero, es verdad que esta es la primera conferencia que hacemos juntos con el Tano. Nosotros, la verdad que hicimos varios Zooms con diferentes equipos de la UAR y con los dirigentes y demás. Así que estuvimos haciendo las presentaciones del caso y los agradecimientos del caso. Pero la verdad que es una alegría enorme tenerlo al Tano al lado, trabajando con nosotros a la par. Y de alguna forma, él nos ilumina con su experiencia, ¿no? Porque la experiencia, nada, como me decía un entrenador, es como una vela que ilumina nada más que al que la tiene. Así que vamos a aprovechar de que el Tano nos ilumine con esa experiencia. Y digo experiencia porque, bueno, Sergio habló de las canas, yo hablo más de la experiencia del Tano. Pero la verdad que estamos felices. Así como lo ven hoy y con esa pasión está todos los días. Obviamente quiere participar de todo lo que pasa en el equipo y está buenísimo que sea así. Y la verdad que hablo por todos los chicos, por todos los chicos del staff. Están todos muy, muy contentos con el Tano. Y yo creo que el rugby argentino en general está contento que el Tano esté cerquita del equipo argentino y cerquita de los diferentes seleccionados. Basta, Mario, basta. No, está bien, está bien, está bien. Así, te tiro flores, así después te puedo pegar más fácil más adelante. Una y una. No, y siendo puntualmente a la pregunta de Sergio, más allá del título que puede llegar a estar buscando o no, yo creo que es un desafío enorme. Es un desafío enorme. Y si nos preguntan si es la preparación ideal y que habíamos planificado, bueno, en la pregunta anterior yo les decía que la verdad que tuvimos que planificar, replanificar, replanificar. Al principio pensamos que en julio íbamos a estar entrenando y no se pudo y después en agosto y así fueron pasando las semanas. Lo que sí, hubo un trabajo muy grande y un compromiso muy grande de los chicos con las cosas que podían hacer y sobre todo los chicos acá en Buenos Aires que podían hacer poquito, que en sus departamentos o en sus casas se las arreglaron para poder estar al nivel de los otros, que la verdad que cuando nos juntamos no se notó esa diferencia. Nosotros pensamos que iba a haber mucha más diferencia con los chicos del interior y los chicos de Buenos Aires estaban al mismo nivel, a fuerza de compromiso y ganas y todos respetando el plan que les había mandado a la letra, les había mandado Martín Mackey. Así que no es la preparación ideal y no sabemos muy bien qué es lo que nos va a deparar estas semanas y hoy tuvimos un día muy importante de testeos y si Dios quiere y con un poquito de suerte van a dar todos negativos y ya vamos a reincorporar a la gran mayoría de los jugadores, nos quedarían los del último testeo. Así que es un poco día a día, pero la obligación nuestra y la responsabilidad nuestra es justamente llegar de la mejor forma posible, ser muy competitivos. Y la primera pata de ser competitivos, primero es la cabeza. El compromiso que tuvieron los chicos laburando en adversidad total, porque formábamos con el Tano, que al Tano siempre le gusta hablar de adversidad, lo que fue este año para los chicos más adversidad no va a haber y más incertidumbre no va a haber y sin embargo tienen unas ganas y un compromiso y un afán de mejorar todos los días que es envidiable. Y la segunda es la parte física, que lo fuimos hablando muchísimo con Martín y el desafío de todos y sobre todo de la parte física nuestra es poner a los chicos en la mejor forma física posible. Después seguramente estaremos un poquito oxidados, como dicen los anglosafones, pero yo les aseguro que esas dos cosas no van a faltar. Así que seguramente, no sé qué va a pasar a nivel resultado, pero al matadero no va a ir nadie, todo lo contrario. Y la verdad que estamos felices de seguir encarando esto con los desafíos que se nos plantean todos los días y los chicos también. Así que estamos muy contentos día a día de ir progresando para llegar a ese objetivo que falta tan poquito. Bien, y relacionado a eso, que varias preguntas nos hacían, si planeaban ya en Australia algún amistoso, lo preguntaba también Juan Pablo Berardi de M90 Radio Rosario, también lo preguntaba Brian Wiltson de Rugby Champagne, si ya está planeado algo de ese lado. ¿Querés contestar la voz, Tano? Bueno, sí, en principio nosotros lo que tenemos, por supuesto siempre esto cambia momento a momento, como decía Mario, ¿no? Pero la realidad es que nosotros vamos a hacer, o vamos a pensar en prepararnos por lo menos entre dos y tres partidos, previamente al inicio del Championship, pero acuérdense que cuando lleguemos vamos a tener que hacer también cuarentena. Por lo tanto, tenemos un tiempo en el cual esa cuarentena que hagamos en Australia, a pesar de que también creemos, por eso muchas de las cosas que estamos por ahí planeando después se van modificando, pero la realidad es que nosotros creemos que vamos a poder hacer y casi con seguridad nos han, si querés, aprobado en la cuarentena con entrenamiento. Por lo tanto, llegamos con cuarentena, tenemos dos semanas de cuarentena y recién después podemos hacer nuestro primer partido de entrenamiento. Han sido muy generosos en el tema de ofrecernos cualquier nivel de partido de entrenamiento. Por lo tanto, seguramente tratemos de llegar progresivamente con dos o con tres partidos. Inclusive, si fuera necesario, también podremos llegar a jugar algún partido entre semana, porque recuerden que son unos cuantos los jugadores que van a ir. Van a ser cuarenta y seis jugadores que van a viajar justamente por la exigencia de lo que requiere el torneo al jugar partidos tan duros semana tras semana. Así que cuarenta y seis jugadores de delegación. Eso nos va a permitir poder rotar jugadores para ver a todos los jugadores que están dentro del plantel y en, calculo, dos o tres partidos. Pero no mucho más que eso, porque ya no nos quedan fechas. Así que ese es un poco el planteo que tenemos para la llegada de Australia. Yo, Tano Mario, que le hacía de Eugenio Azteciano, hablemos de rugby respecto a la rotación. Si van a establecer un sistema de rotación de jugadores entre partido y partido, para que la mayoría tenga minutos de competencia, parejos, al final de la competencia. ¿Qué haces, Eugenio? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Estás tranquilo? Ahí veo la bandera de Randa atrás. No sé, creo que te mandé las felicitaciones por el cumpleaños de Herley. Sí, sí, gracias. Muy bien. Mirá, en realidad una política de rotaciones, si nosotros, si la situación fuese mucho más estable y tuviésemos más recorrido, me imagino que sería más fácil. La verdad que vamos a tener chicos que van a estar hace más de seis meses sin jugar un partido de rugby y si lo llevas al Mundial, en realidad desde el Mundial para acá, que vos hoy ponías la fecha del comienzo de los entrenamientos de Uruguay y en Japón, cosa que fue parecida a nuestra fecha, si vos tomás esa fecha, en el último año esos chicos jugaron siete partidos nada más. Que bueno, eso le pasa nada más que a chicos que por ahí tuvieron alguna lesión grave o demás, es como estar volviendo de lesiones graves en todos los chicos. O sea, tenemos chicos que van a llegar con seis, siete meses sin hacer contacto en serio y sin haber jugado un partido. Así que seguramente haya mucha rotación, sobre todo porque esto va a ser más difícil que un Mundial. En un Mundial por ahí te tocan equipos de segundo plano o que están lejos en el ranking, acá vas a jugar contra los mejores del mundo durante seis semanas. Así que físicamente es imposible, estando en las mejores condiciones, en las condiciones que nosotros pretendemos llegar, ya va a ser complicado también. Así que seguramente, seguramente arrote mucho el equipo de un partido al otro. Pero hoy por hoy no tenemos una política, lo que sí vamos a estar muy atentos y con todas las herramientas que tenemos hoy desde el lado físico, vamos a estar muy atentos a todos los indicadores y a donde los chicos entren en una zona roja en cuanto a la recuperación, en cuanto a la capacidad de entrenarse todos los días, seguramente eso nos va a empezar a levantar alarmas y iremos rotando el equipo en función a esos indicadores. Gracias. Gracias, Mario. Respecto a la conformación del plantel, varias preguntas llegaron. Me preguntaba Rodrigo Conti de Scrawn, también preguntaba Rafael Laría de Segura Fuera. Respecto a los de Europa preconvocados por el tema de la regla nueve y cómo lo vienen manejando en estos últimos días. Lo voy a dejar al Tano porque justamente está abocado a eso puntualmente en estos días, así que lo tiene más claro él que yo. Bueno, sí, en realidad hay una obligación de parte de los clubes en base a esa famosa regla nueve que deben cederlos a los seleccionados. Eso tiene que ver con un periodo determinado que todavía no está explicitado para este caso en particular, que es caso de pandemia, donde todo se ha modificado, pero hasta ahí lo que estamos esperando un poco, qué es lo que va a pasar con World Rugby, cuál es la definición que va a llevar adelante World Rugby con la anterioridad que implica traer a jugadores, sobre todo por el tema de las cuarentenas. Si nosotros tenemos que pensar que un jugador viniendo de Europa tiene que además hacer dos semanas de cuarentena en Australia, bueno, claramente si fuera una semana como pretende la regla nueve o como indica la regla nueve, bueno, nos perdemos el primer partido para algún europeo, nos perdemos el primer partido del Champions. Así que eso todavía lamentablemente no tenemos una definición de parte de World Rugby. Estamos intentando que nos llegue alguna concreción o alguna definición. Eso por un lado. Por otro lado, he tenido la oportunidad de hablar con varios jugadores. el primer paso que queríamos dar era hablar con los jugadores. Con los jugadores, muchos de ellos la última vez que tuvieron contacto con los Pumas y con el seleccionado nacional ha sido el Mundial de Japón. Ya casi han pasado once meses o doce meses. Por lo tanto, lo primero que queríamos hacer es ver cuál era su intención, cuál era su actitud, cuál era su aceptación de jugar un Rugby Championship. Les puedo asegurar que con los ocho o nueve con los cuales he hablado en los últimos días están ávidos de querer venir y de juntarse y de vestir la camiseta de los Pumas. Así que, en ese sentido, creo que estamos muy bien posicionados y muy bien orientados. Así que, les puedo asegurar que en ese sentido, nuevamente, vamos a contar con jugadores que a pesar de que están jugando en otros clubes, en otra cultura, les puedo asegurar que lo hablo desde el conocimiento porque me ha tocado todas las veces que he entrenado a los Pumas, todos los años que he entrenado a los Pumas, la verdad, fue esa la situación. Jugadores que jugaban en el exterior, la mayoría de ellos, les diría entre un 80 y un 90% de jugadores que jugaban en el exterior y venían acá con unas ganas impresionantes de querer vestir la camiseta nuevamente. Así que, estamos en esa situación nuevamente, tal vez sea una reedición de esa situación, pero la verdad es que estamos muy orgullosos de la forma en como los chicos han aceptado el desafío de volver a jugar con la camiseta de los Pumas. Así que, por ahora, venimos de una forma muy positiva. Gracias, Tano y Mario. Bueno, otra pregunta que surgió también mucho del trabajo remoto, preguntaba Martín Carrasco de Ragui Platense, más allá del parate y ya abocándonos un poco en este trabajo virtual estos meses, si se sacó provecho en algo más allá de los últimos meses y medio de entrenamiento y alguna herramienta futuro de lo que fueron trabajando por ahí con los chicos de forma virtual. Hola Martín, ¿cómo andás? Perdón, hola Mario, ¿cómo está? Todo bien, gracias por atendernos. Ahora sí. Ahora sí. Sacate el sonido, porque ahora sí. Entramos ustedes aprendiendo día a día todas estas herramientas que nos permiten estar estar conectados ahora. Les voy a decir, no sé, por ahí les suena medio loco, pero para nosotros como staff, creo que fue una de las mejores cosas que nos pasó, el tema de tener tanto tiempo sin competencia y a la unión en general desde el lado de los entrenadores pudimos conectar y estar trabajando, nosotros trabajábamos dos veces por semana eligiendo temas y unificando criterios desde el nuevo enfoque que le estamos queriendo dar al juego hasta el reperfilamiento de los jugadores, hablar de Lightning Mall, Scrum, y lo hacíamos junto con todos los entrenadores de la unión y todos los directores de las academias y exponían diferentes miembros de la unión y lo íbamos haciendo y después empezaron obviamente todas las capacitaciones que ahora no me acuerdo el número, me los ha pasado Iván, pero se cuentan en miles las capacitaciones, son de a 500 o 600 por bloque de capacitación, a veces justamente era line y era Scrum en un momento que las estaban dando todos los entrenadores de la unión, así que se usó muchísimo eso y se usó para llegar a más gente, porque en realidad si nosotros vamos a una provincia por ahí estaba frente a 500 entrenadores y de repente en estos Instagram Live o las cosas que fuimos haciendo de repente había 1.500 personas, 2.000 personas que se conectaban todas las semanas porque obviamente no tenían mucho que hacer en casa. Después el Tano hablaba de la conexión o el contacto que habíamos tenido con los jugadores, nosotros empezamos a hacer actividades, creo que la primera actividad que hicimos con el psicólogo que está trabajando con nosotros fue el 6 de enero con un grupo de 11 jugadores y después el trabajo con esos 11 jugadores se mantuvo todos los meses, varias veces por mes y una vez cada un par de semanas se hacía con todo el equipo y lo íbamos haciendo justamente a través de estas herramientas, lo íbamos haciendo con los chicos que estaban en Europa también, generalmente a las 2, 3 de la tarde para que las mujeres o las novias no se enojaran mucho con nosotros, pero los juntábamos a todos y todos participaban y muchas veces era con el staff y otras nada más que con el psicólogo y después lo mismo en la parte física se hacían zooms para que por lo menos conectaran los chicos y pudieran entrenar y verse las caras y demás en el momento más estricto de la cuarentena, pero yo te diría que sirvió muchísimo para empezar en una página nueva, lavar un montón de cosas que tienen que ver obviamente con la frustración de lo que pasó en el Mundial el año pasado y esto lo hablo desde el lado del staff y desde el lado de los jugadores obviamente te quedás enganchado con ese gusto amargo así que le metimos mucha pata al trabajo con el psicólogo que de hecho entró con nosotros en la burbuja e hizo un par de actividades desde test de fortaleza mental y después trabaja con muchos de los chicos individualmente también a través de estas herramientas de nuevo de estas herramientas para el trabajo remoto que me imagino que están acá para quedarse a mí me sigue gustando más hacer las cosas personalmente me hubiese encantado poder estar frente a ustedes y mirándolos a los ojos no a la pantalla pero bueno digamos que es lo menos peor esto de estar así pero te diría que mantuvimos un contacto estrecho con ya estoy se me contagian las cosas de la pandemia mantuvimos un contacto muy fluido con los chicos todo el tiempo y que estuvo buenísimo 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 y después en la unión estamos aplicando un sistema que se llama Flip Learning que es justamente darles el laburo a los chicos para que ellos aprendan y lo estamos implementando con los menores de 20 que hicieron un coche y me pasaba ayer disculpen por la respuesta larga yo no sabía que se me iba a ser tan larga pero Cochi me pasó ayer todos los proyectos que ellos le mandan a los chicos información y los chicos se lo devuelven haciendo proyectos y en este caso era sobre la defensa y los espacios y demás y la verdad que estaría buenísimo subirlo a las redes porque obviamente la facilidad que tienen los chicos de usar estas herramientas y los proyectos que armaron están buenísimos después te los paso y nosotros empezamos a hacer empezamos a hacer lo mismo para agilizar las reuniones y para que los chicos ya vinieran con las cosas masticadas antes de dar una reunión el día anterior o un par de días antes le mandamos la información y le mandamos muchas imágenes que tengan que ver con esa información así cuando nos sentamos en la reunión no tenemos que mostrarle muchas imágenes sino vamos directamente a una imagen y podemos ser bastante más detallistas en el tema y no estar tanto tiempo sentados y tratando de que estén concentrados así que nada es contarte eso que es lo que fue una de las cosas que fuimos haciendo en estos momentos donde no podemos estar juntos bueno y hacemos por ahí la última que la engancho pues ya vamos casi 35 minutos estamos bien estamos bien Iván bueno Tano ¿estás bien vos Tano? estamos perfectos perfectos bueno volviendo un poco a varios que me preguntaban en base al ensamble por ahí con los jugadores me la preguntaron varios entre Brian Wiltshire de Ravi Champagne me la preguntó Rodrigo Conti Scraum que se relaciona de cómo lograr un buen ensamble entre los chicos que vienen de Europa y los que están entrenando ahora en Casa Pum ¿es nuevo en Scraum Rodrigo Conti? Rodrigo ¿es Rodrigo? ¿seguro que es Rodrigo? ¿uevo? está fallando Iván es Ramiro pero bueno perdón la gente me dice Ramiro perdón Ramiro nunca te he dicho Ramiro la voy a dejar pasar pero después dije bueno si la sigue diciendo digo debe de haber uno nuevo pero veo que está Zuka sería demasiada casualidad perdón Zuka Zuka que lo vemos mucho en estas herramientas remotas en las redes está muy presente ¿cómo andás Zuka? hay que trabajar muy bien ¿vos? hay que trabajar hay que trabajar trabajar y hacer archivos también guarda hay que rebuscarse la manera que vivir ¿cómo andás Zuka? muy bien por suerte muy bien muy contento de que nos vengas a visitar ojalá en breve podamos bueno buenísimo cómo ensamblar esto y el Tano también va a poder reforzar esto porque lo lo fue viendo en estas en estas últimas semanas el trabajo este con los once que hablábamos justamente fue fue muy en ese sentido quizás en la primera etapa nuestra hicimos todo un trabajo que vos lo has visto de cerca o de lejos de identidad de sentido de pertenencia de valores de una forma de sentir que por ahí que por ahí estaba muy que tenía mucho que ver con el equipo ¿no? y nos parecía que por ahí se desdibujaba un poco la individualidad y más allá de que el equipo esté por arriba de todo nosotros queremos que el caminito que recorra eso sea desde lo individual al equipo ¿no? qué le podemos dar y qué le podemos entregar nosotros al equipo y después empezamos a trabajar mucho el tema de la responsabilidad individual la libertad individual que tiene que ver con la actitud con cosas que controlo nada más que yo hay cosas que me las impone el contexto y hay un montón de cosas que las decido yo como con cuántas ganas entreno a la mañana las decido yo más allá de lo que pase afuera y como dicen ¿no? viste el futuro no hay que angustiarse con el futuro porque se construye todos los días y entonces focalizarse en esto del laburo todos los días y mucho tiene que ver con co-crear una cultura ¿no? que obviamente nos viene fenómeno que el Tano nos acompañe en ese camino que es cómo hacemos las cosas y nos parece importante co-crearla con los chicos nosotros tenemos que ver pero en realidad los que tienen que decidir y los que tienen que llevarla adelante y los que tienen que ser garantes de esos estándares y de esa cultura son los chicos así que mucho del trabajo pasa por ahí mucho de lo que estamos haciendo es más todas las primeras las primeras reuniones en la burbuja fueron todas que ver con eso ninguna habló de juego todas tuvieron que ver con este trabajo que estamos haciendo las actividades que hicimos con el psicólogo después los dividimos en grupos en grupos chiquitos y para conocerlos mejor y asegurándonos de que estuviesen representados todos los diferentes grupos de pertenencia del equipo chicos más grandes chicos más chicos chicos del interior de Buenos Aires así que todos los días nos juntábamos con ocho chicos y hacíamos este trabajo para justamente empezar a a trabajar eso y esa integración y ese co-crear valores y co-crear una cultura del equipo así que más allá de los chicos que están afuera yo con los chicos que están afuera hablo casi todas las semanas sobre todo con Pablo que es el capitán y si no hablo yo habla Nico y si no habla Nico habla Corcho pero mantenemos un diálogo súper fluido así que nada es un laburito de todos los días y de seguir en contacto y lo mismo con ese grupo de 11 hay 7 que están acá y hablamos muy muy seguido y vamos tomándole un poquito la temperatura cómo se van dando las cosas así que estar presentes en eso estar atentos viste uno por experiencia o por por haber estudiado te vas dando cuenta de determinadas señales digamos así que uno eso y después darle a ese grupo de de jugadores representativos herramientas para para poder resolver diferentes situaciones para irse al balcón y ver un poco cómo cómo está funcionando sistémicamente el equipo también nada no sé si si te contesto si Zuka si perfecto Mario gracias yo agrego una cosita a lo que dice Mario pero me parece que también tiene que ver mucho con los que han jugado al rugby saben perfectamente que no podés tener dentro del mismo equipo a todos tus amigos no son todos amigos ¿sí? son muchos de ellos son compañeros compañeros de equipo hay algún amigo dos amigos tres amigos cinco amigos pero no todos son amigos de todos entonces lo que sí es importante y yo en el poco tiempo que he estado y que no he podido apreciar y aparte se ha empezado a realizar un proceso que como dice Mario empezó ya desde enero lo que lo que he notado y lo que he visto es que hay un enorme trabajo por lo menos de conocimiento entre todos entre todos los integrantes no solamente los jugadores sino también el staff y creo que eso también genera un sentido de pertenencia muy grande y que tiene que ver también con algo que nosotros estamos permanentemente diciendo y ustedes lo van a reconocer rápidamente que es entrega es entrega es dar como decía en algunas oportunidades Mario también dar o entregar incondicionalmente ¿por qué? porque son amigos no, no son amigos que son parte del equipo y esto es algo que se está haciendo mucho hincapié y creo que eso nos va a permitir generar y construir no solamente una cultura muy valiosa sino también un sentido de equipo que realmente va a dar mucho que hablar mucho que hablar Perfecto y relacionado a eso Juan Pablo García de Aero 1 preguntaba un poco ya después del mundial y algunas también preguntas que se repitieron parecidas si ya están pensando en algo de este proceso nuevo que mencionaban que arrancó desde enero en vistas a Francia al mundial de 2023 Hola Juan Pablo ¿cómo andás? ¿me querés aclarar un poco la pregunta así la entiendo bien? Hola Mario ¿cómo andás? Muy bien La pregunta apuntaba a si ustedes que estuvieron involucrados en el proceso de 2003 a 2007 muchos señalaban que el 2003 fue un aprendizaje necesario para el 2007 que si esta vez vos ves algunas similitudes o ustedes dos ven algunas similitudes con eso más da la diferencia de época y de jugadores mira la verdad que hay un montón que no quiere decir que que bueno que se dé todo igual esperemos que sí que se repita que se repita ojalá que se repita pero bueno el head coach en ese momento era Marcelo Lofreda yo casualmente me llamo Mario Ledesma o sea ML los dos nacimos los dos el mismo día el 17 de mayo el mismo día tengo 45 años bueno el mismo día en el en el calendario un poquito más tiene el Tano y no 45 Tano tengo 47 estoy reventado pero pero ¿cómo se llama? obviamente el mundial lo va a ser en en Francia este y y obviamente nos fuimos en primera ronda como pasó en el 2003 yo estoy seguro que lo otro que se debe repetir también es el el aprendizaje que me que me dejó a mí y le dejó a todo el staff lo que pasó en el mundial pasado el aprendizaje en un montón de aspectos desde los racbísticos a los menos racbísticos y después a los personales también es un caminito muy personal el tema de como mayor responsable irte en primera ronda cómo te afecta cómo te afecta eso todas las cosas que se replantean todo lo que uno tiene que trabajar para darlo vuelta internamente así que fue un camino súper enriquecedor difícil dificilísimo para los que me conocen y saben cómo me tomo las cosas después a algunos les gustará más o menos mi personalidad pero pero me tomo muy a pecho las cosas entonces bueno fue un caminito difícil pero hoy disfrutando de eso si lo puedo decir o abrazándolo y reconociendo la importancia que tuvo en todo lo que vino después así que sintiéndome mucho más fuerte que en ese momento justamente por haber pasado ese momento y cuando hablo hablo por todo el staff y sobre todo por Nico y Corcho que vivieron eso de manera parecida y muy cerca uno de otro y que nos permitió también compartir ese caminito después de noviembre diciembre del año pasado para acá y que nos ha hecho muy bien y que ha hecho que la convivencia en la quinta de los padres del Corcho haya sido espectacular estos días de estar positivos los tres así que feliz de seguir compartiendo con ellos y feliz de sabernos más fuertes y más enteros y más seguros y con más experiencia para sobre todo brindárselo a los chicos en esto de dar y de entregar nosotros tenemos que hacer lo mismo y nosotros tenemos que en la cultura del equipo y en la forma de hacer las cosas nosotros tenemos que tener más ejemplaridad que cualquiera de los chicos así que en esto de entregar nosotros tenemos que ser los que más entreguemos y los que más damos bien perfecto ahora la última que me había quedado pendiente de Rex Bower de Reuters de la agencia preguntaba un poco acerca de los rivales que vienen jugando ya hace varias semanas cómo lo manejan a esa aparente desventaja o si se ponen la vara con los otros rivales para cerrar Mario voy a contestar muy cortito lo voy a dejar al Tano porque creo que va a estar muy contento de contestarla él por Rex que aparentemente se conoce mucho mira la verdad que una de las claves de la autoconfianza justamente pasa por no compararse con los otros nosotros lo que tenemos que hacer y sobre todo en este momento y creo que todos ustedes lo van a entender muy bien es pensar en nosotros y en lo que hacemos nosotros y cómo nos podemos preparar nosotros todo lo que esté al alcance nuestro es en lo que nos tenemos que concentrar y suena frase hecha muchachos pero la verdad que no nos sirve de nada en el momento en el que estamos nosotros que estamos haciendo una fase muy importante de lo que es la parte física compararnos con cómo juega Crusaders que ya está jugando hace no sé cuatro meses y que están en el pico de su forma así que nosotros concentrarnos en nosotros y ya nos preocuparemos no de Crusaders sino de All Blacks y Australia y Nueva Zelanda cuando llegue el momento pero hoy muy concentrados en tratar nosotros de llegar de la mejor forma posible que no tenemos ni espacio ni tiempo físico para dedicarla a otra cosa que eso Tano Bueno Hola Rex ¿Cómo estás? Un placer No hay mucho más para agregar porque evidentemente hay dos equipos que vienen jugando ya hace bastante tiempo por lo menos dos o tres meses claramente estamos en desventaja eso también tenemos que ser muy sinceros y verlo de ese lugar pero la realidad es que nosotros tenemos que tratar no solamente de prepararnos en función de nuestras capacidades y de nuestras virtudes sino también tratar de hacerlas preponderar cuando nos toque jugar con ellos y tratar de imponer las condiciones que a nosotros nos convengan y no querer jugar como ellos de una manera tal vez mucho más si quieren elaborada como como tienen o como han tenido la oportunidad de poder hacerlo así que seamos inteligentes no tengo ninguna duda que nuestros coaches van a ser inteligentes en ese sentido y vamos a plantear una estrategia que se adapte a lo que nosotros mejor podamos hacer en ese momento creo que esa sería un poco la respuesta para una situación como esta pero claramente vuelvo a repetir desde mucha desde un lugar de mucha humildad donde involucro a todo el staff y a todos los jugadores les aseguro que estamos en desventaja pero vamos a tratar de hacer valer lo que nosotros no solamente podemos hacer desde el aspecto táctico técnico estratégico o inclusive físico sino también del aspecto mental que creo que ese es fundamental para jugar este juego lo que nos va a hacer Gracias.